No estamos locos, lo que pasa es que no nos entendemos, eso se lo dices a la jeringdía. Tú sufres un retraso o un trastorno mental. Las dos cosas, me he trastornado porque me acabo de enterrar que soy un retrasado. Ah, qué mala está el agua del grifo, Kaya, deberíamos estar agradecidos de abrir el grifo y tener agua. Kaya tú, deberíamos estar avergonzados de que haya gente que no tenga agua. Pero ¿por qué has mandado el niño a la infantería? Lo siento, me equivoqué, pensaba que era una guardería. Bueno, al menos aprenderá cosas importantes de la vida. Eso sí no muere en combate. No se ve la primera, ni antena 3. Eso es culpa del repetidor. Ya que está bien dejarme a mí la culpa de todo. Estuve cuatro años para sacarme la piel. Ya que está bien de recordármelo. Ahora estoy trabajando como si no lo tuviera y que... Bienvenido a la unidad de investigación y pérdida de tiempo. ¿Qué desea? ¿Qué? Nada. Iba a dejar un currículo. Pero paso. Por favor, se no me cima de este papel. Sí, hombre. Eso no me cuesta nada. Ya que está. Ahora me das un donativo, por favor. Uy, te voy a atacar mi firma. Adiós.